En la sala de un hospital a las 9 y 43 nació Simón Es el verano del 73 el orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás, un mano dura con severidad, nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar la misma cosa que tu papá, óyelo bien Tendrás que ser un gran varón Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un cartero Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola que tal papá como te va No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace dobla, jamás un tronco endereza Se dejó llevar por lo que dice la gente, su padre jamás le amó, lo abandonó para siempre No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace dobla, jamás un tronco endereza No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace dobla, jamás un tronco endereza Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar, sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar, que te vayas tu querida, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar Y en San Juanico, y acá te ve, como vos, Sabue Sandra, goza Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón, arrastrando con todo, llamándote mi vida Arrastrando mi amor, dejándome una herida En todo mi corazón, dejándome una herida Acá, chincón Acá, chincón ¡Hasta la primera mañana! ¡Ay, vida mía! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Amor de mis amores si dejaste de quererme Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu besos, acércate, dame tu amor Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Y yo viví angustiado y muy desesperado Y yo viví angustiado y muy desesperado Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor y más nunca regresaste Con tu amor que con otro me cañaste Con tu amor sin vergüenza te lajaste Colombia, que limpa eres Muñeca, porque eres tan esquiva muñeca Muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres tan esquiva muñeca Muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué tú te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Cumbia hasta el lunes Eres una niña pomposa Cual mariposa en su jardín Eres un pétalo de rosa Delicada como el jazmín Divina, qué rica, chiquita Bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita Cojasos, negros y cheverona Bella, belluda, belludita Divina, qué rica, chiquita Bella, belluda, belludita Amable, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita Bella, belluda, belludita Bella, belluda, belludita Bella, belluda, belludita Bella, belluda, belludita